El emprendimiento en Casanare permite que con botellas plásticas de reciclaje se elaboren camisetas ecológicas. Nosotros somos Verde con Sentido, un emprendimiento de moda sostenible. Nosotros elaboramos, aprovechamos los recursos que podemos reciclar en nuestras casas, como lo son las botellas de plástico y el algodón, y elaboramos camisetas de diferentes colores con el único objetivo de generar un impacto en el medio ambiente. Lo que para muchas personas es basura, para Diana Chaparro, una joven casanareña, es la materia prima para la elaboración de prendas de vestir, como lo son las camisetas ecológicas elaboradas a partir de botellas plásticas. Estas camisetas son elaboradas con telas que se basan en materiales reciclados, como lo son el algodón recuperado y las botellas de plástico. Adicional, nuestras etiquetas se pueden sembrar, los empaques con los que embalamos nuestros productos son compostables, es decir, que sirven como abono. Buscar también una oportunidad de negocio de poder sostener a nuestras familias. Esta es una empresa netamente casanareña, que nació con el ánimo de ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente y a mejorar la economía para sus familias.